La carta que Pia Córdoba envió a Gustavo Petro antes de morir lanzó propuestas para Chocó. La ex senadora falleció el 20 de enero de 2024 por un infarto. Días antes de su muerte, instó al primer mandatario a trabajar por el departamento para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En medio de las reacciones que ha generado la muerte de la ex senadora del Pacto Histórico Pia Córdoba, se conoció una carta que la ex congresista envió al presidente Gustavo Petro algunos días antes de su fallecimiento, en la que insta al mandatario a actuar en favor de Chocó. El documento tiene fecha del 14 de enero de 2024 y pondría en evidencia parte del trabajo que Córdoba estaba haciendo como congresista. La carta conocida por Canal 1 se basa en otro documento que la ex senadora presentó a varios ministerios, en el que presenta una larga lista de proyectos pensados para el departamento que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de ANE, es el más pobre de Colombia. Dicho texto denominado Desarrollo de las Políticas Públicas en Proyectos Innovadores con sus respectivos vehículos de financiamiento para el avance de los territorios, establece una unión entre el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional y el Programa de Gobierno de Nubia Córdoba Curi, gobernadora de Chocó. El objetivo es, a grandes rasgos, mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento que, además, recientemente se enfrentaron a una tragedia en la que fallecieron 39 personas, sepultadas por una luz de tierra. La emergencia se registró en la vía Medellín-Ticdó, conocida como la Trocha de la Muerte, justamente por su peligrosidad. Algunos han alegado que este caso, así como algunos otros, son consecuencias de la ausencia del Estado, que por años parece no haber resuelto problemas de infraestructura vial en el departamento. De hecho, Córdoba se refirió a la problemática de las vías de Chocó en el citado documento, indicando al presidente la importancia de adelantar la pavimentación de corredores terciarios y de mejorar la infraestructura, con el fin de impactar positivamente la economía y el desarrollo. Asimismo, voy a conocer otras propuestas para ayudar al departamento. Impulsar zonas económicas especiales para impulsar la exportación de productos, bajo la consigna del turismo ecológico y restaurativo, y utilizando la estrategia marca País Colombia, el país de la belleza. Ampliar la cobertura de educación en Chocó con la creación de la Universidad Digital, con el fin de que más personas puedan estudiar virtualmente y de manera flexible. La recuperación y descontaminación del río a trato, que fue reconocido como sujeto de derechos en la sentencia D.C. 22 de 2016, pues se ha visto afectado por la minería, la deforestación, la cacería y las malas prácticas de pesca. Además, también se ha posicionado como un escenario de violencia, según informó Mongabay. Lograr que el departamento se encargue de administrar todo lo concerniente a la empresa distribuidora Energía Dispac. Reactivar sectores de la economía como la lotería y la licorera de Chocó. Construcción y mejoramiento de viviendas, así como la instalación de techos comunales y autopistas solares. Creación de nuevas provincias y áreas metropolitanas para la evolución y el desarrollo económico de las regiones. Construcción y mejoramiento de la infraestructura de salud, así como la reactivación de las IPS APRO. Estas estrategias y algunas otras adicionales que abordan problemáticas profundas del departamento y que afectan el buen vivir de las comunidades, incluyendo su seguridad alimentaria, serían llevadas a cabo de la mano con el Gobierno Nacional, o al menos esa era la idea que tenía Córdoba. En la carta enviada a Petro, la ex senadora solicitó el apoyo económico necesario para hacer realidad estos proyectos. El documento pretende también demostrar que hay unas fuentes de financiación en las que, bien el Gobierno Nacional se puede comprometer, agilizar el desembolso de dichos recursos, puesto que ya están priorizados, detalló la excongresista. Pia Córdoba finalizó la misiva expresando sus expectativas con respecto a las estrategias planteadas y al apoyo que esperaba poder recibir por parte del primer mandatario. Es mi esperanza como senadora de política profundamente comprometida con esta región, que se reciba por parte del presidente de la República todo un apoyo para sacar adelante estos proyectos. Se lee en el documento.